. 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 ¿Le vas a ayudado? ¿Le vas a ayudado? No, no No, 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 no No, no Pero nosotros somos también de tiempo, ¿no? Un abracito, ¿eh? Un abracito Un abracito Un abracito Ahí está tu lengua Como se habrán dado cuenta, si han sido muy observadores Los alfines tienen muchos dientes, ¿no? Tienen 38 dientes Pero no los utilizan para masticar Ellos nunca mastican Nunca mastican, ¿no, verdad? No masticamos Solamente se tragan toda la comida Los dientes son ellos que utilizan Para capturar La comida La acomodan y se la pasan entero Ellos comen un pel Que se llama sardina, que es más o menos así grande Y es así de grueso Igual se lo comen totalmente entero Nunca mastican y agarran los alimentos, ¿no? Muy bien, ya ¿Para que es una aleta más? Sí, ¿no? ¿Qué es el zapato, Isabel? La aleta dorsal ¿La aleta dorsal, Isabel? ¿La aleta dorsal? No Muy bien Es una aleta antarquista Y se llama sardina, que es muy duro Me voy a poner el zapato Mira, el impuesto es el zapato A lo mejor todo el zapato ya hace Sí, muy bien A lo mejor se puede dar como si volvamos a los delitos, ¿está? No se quita los mal No se quita los mal No se quita los mal No se quitan los mal En el pocas del delito O a la vista Y bien para los pacientes de un lado Es un tiburón Si han aparecido en Ayahuayra Vamos a ver si Muayra van a ver, ¿ah? ¿Dónde está? Ahí viene Guayra, ah Es un tiburón submarino, creo, de Israel ¡Ponela! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver pillado cómo va a hacerlo también! Un poquito No, no creo que se moje, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Así entra! ¡Así entra! Muy bien, ya teníamos toda la parte de nuestro cuerpo, solamente falta una, ¿no? La barriga, ¿no? ¿No hay acú? Vamos a ir conmigo a barriga, a ver. ¿Listo? A ver, ¿está tu barriga? Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Barriga. ¿Listo? ¿Cómo está barriga? ¿Ya le traía? ¡Barriga! ¡Oye! 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 Como verán por la parte de ventral, por la parte de la barriga, son de otro color, un color blanco, un poco rosado. Esto lo utilizan como un sistema de camuflaje. Si estuvieran en el mar, el blanco, el pecho, se confunde con el costejo, el sol en el agua. Si lo ves de abajo hacia arriba, y si lo ves de arriba hacia abajo, el gris de su lomo se confunde con el fondo marino. Siempre remarcamos que ellos son de la parte del Atlántico, ya que ellos son de pies un poco más pequeños, y la piel es casi gris. En nuestras costas tenemos la misma especie, nariz de botella, solamente que son mucho más grandes y son mucho más oscuros. Como nuestras aguas también son un poco más turbias, y como es para un sistema de camuflaje, para que ellos puedan cazar. ¡Muy bien, Yaku! ¡Vamos arriba! ¡Despierta, Yaku! ¡Despierta, Yaku! ¡Despierta, Yaku! ¿Vamos a cantar, cantamos? ¡No! ¿No vas a cantar mucho? ¿No vas a jugar? ¿Si? A ver si hay una pelota. ¡No tengo pelota! ¡No tengo pelota! ¡No tengo pelota! ¿Cómo vas otra vez? ¡¿Donde está?! ¡Ahorita sale por acá, trae la pelota! ¡Ahí está, eh! ¡Mírenos! ¡Mírenos! A ver voy A ver Acá va a venir, acaba de venir Cuidado A ver, te metes un jugador, la más grande es la más grande Creo que esta es muy chiquita, por eso no la puede dar, ¿no? Vamos a pedirle un juguete ¿Dónde se fue Yaku? ¡Muy bien! ¿Cómo se diferencia si es en Yaku? Ahorita tenemos que ponerlo así Yaku ¡Muy bien Yaku! ¡Muy bien! Ahora sí, ¿ah? ¿Listo de jugar, no Yaku? Pero creo que primero quiere jugar de arquero, ¿no? ¿Vamos a jugar de arquero? ¿Sí? De arquero, ¿ah? ¿Listo? Ahí está para, ¿ah? ¡Eso! ¡Muy bien Yaku! ¡Muy bien Yaku! ¿Viste? Una argolla Yo con el pie, así como yo con el pie Tú tienes que darle con la cola, ¿listo? Vamos a ver si puede darle con la cola ¡Ahí está ahí de ahí! Vamos a ver si Yaku puede ¡Muy bien Yaku! ¡Muy bien Yaku! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien Yaku! ¡ conv bola! ¡Muy bien Yaku! ¡C about came! ¡Muy bien Yaku burlame! Muy bien, le ganó a Yaku, ¿no? Muy bien, le ganó a Yaku, y si te han ganado, Yaku te ganaron, no, no, listo, a ver, vamos a Yaku, como diodes, se han ganado, no, a esta, yo te ganaron. ¿Papis, señor? ¡Oye, pienso! ¡Qué pasa! La primera ella tiró y la mandó está ya. Por acá me hicieron una pregunta, por ejemplo. Me preguntaron cómo los diferencio. ¿Cómo qué? ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo sé quién es macho y quién es negro? ¿Quién es guía, cuén es guía? Bueno, ya tengo bastante tiempo. Y así los veo a simple vista y ya sé quién es quién. Pero en este caso, en esta especie, se puede decir que los machos, en lo que nosotros llamamos frente, en ellos, más pronunciados, ¿no? Se puede decir que los machos son más frentones. Y las hembras tienen los rasgos del rostro mucho más finos y delicados. En este caso, en ellos, se llama melón. Y ese melón, en el caso de los machos, es mucho más grande, ¿no? De esa manera los diferencio. En la línea botella, normalmente, en esta especie del Atlántico, el macho también es un poco más grande. Ya ocupes a 300 kilos y mía alrededor de 2 metros 80. Bueno, a 240 y pesa por ahí también, 230 o 140 kilos. ¿Alguna pregunta más? ¿Saltan hasta allá arriba la pelota que está colgada? ¿Perdón, caballero? ¿Saltan hasta allá arriba la pelota? Vamos a preguntarles en un ratito, a ver si ya hace la pelota que está. ¿Sí? ¡A un lado! ¡Ah! 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 ¡Ah!